La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. A continuación conoceremos el segundo número afortunado y su primer dígito es el 1, segundo dígito es el 5, segundo número premiado es el 15. Repito, los dos números afortunados de premiados en esta noche son el 16 y el 15. ¡Felicidades! Muy buenas noches jugadores, les saluda Julissa en compañía de los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Muchísima suerte porque conocemos los tres números afortunados de Pega 3 en esta noche y el primer número ganador, muy atentos, es el 92, segundo número, 62, tercer y último número ganador. 75, con gusto repito, los tres números ganadores de Pega 3 en esta noche son el 92, 62 y 75. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ileana y ha llegado la hora de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. Como pueden notar en nuestra primera máquina hay 10 esferas ordenadas del cero al nueve. Asimismo, en nuestra segunda máquina hay 10 esferas ordenadas del cero al nueve. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Muchísima suerte a todos porque el primer dígito seleccionado es el uno, segundo dígito. Atentos, es el uno. Número ganador de la diaria 11 con su símbolo de sueños, perro. En el cuadro del cuerpo está representado por el talón de Aquiles otros números que le relacionan en el 0, 7 y 30. Ahora conozcamos el número ganador para la jugada diaria más uno y este es el 6. Repita el número ganador de la diaria 11 con su símbolo de sueños, perro. Y para diaria más uno es el 11 más 6. ¡Muchas felicidades! Amigo, les informo que el día de ayer no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que sigo aumentando y para este sábado están en juego dos millones de lempiras. Así que vaya pensando en sus seis números favoritos entre el 01 al 33 y adquiera su boleto por tan solo 10 lempiras. No olviden sintonizarnos a las 10 de la mañana y 2 de la tarde por Canal 5 y a las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. Que tengan todos una linda noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.